El Presidente de la República reinauguró la antigua aduana principal. Antes, los paquetes que circulaban por aquí dejaban un monto en colones. Ahora, las obras de arte dejarán un monto en emociones, en el sentimiento de un pueblo que pide y que merece una vida cultural mucho más intensa. La clave de esta inauguración es la transformación. Todo se ha transformado. Es la capacidad de un país de renovar sus valores y sus principios, así como renueva sus estructuras, sus edificios. A primera vista, este proyecto es una gran remodelación de la antigua aduana de Costa Rica. Pero, en el fondo, es también la remodelación del espíritu artístico costarricense, de la importancia que le concedemos a la cultura como uno de los pilares de la vida de nuestra población. Esta remodelación del espíritu está presente en todas partes. En las escuelas de música que han proliferado en las zonas más alejadas de nuestro país. En el Festival Internacional de las Artes 2010, el más grande festival cultural que se haya organizado en Costa Rica. En los espectáculos al mediodía en el Teatro Nacional. En los conciertos que reúnen a miles y miles de costarricenses. Le hemos dado al pueblo de Costa Rica una verdadera remodelación de su alma. La remodelación artística que durante tantos años había esperado. Eso se lo debemos, ciertamente, a muchas, muchas personas. En primer lugar, a María Elena Carballo, que con una sonrisa en el rostro ha construido un intenso legado para la cultura costarricense. Junto con ella, quiero reconocer públicamente la labor infaticable del Ministerio de Cultura. El mérito principal de esta obra lo tiene ese hombre ejemplar que se llama Guido Sáenz. Este es el sueño de Don Guido, hecho realidad por el trabajo de miles y miles de personas. Hoy que estas paredes vuelven finalmente a abrir los ojos, verán un nuevo tipo de desfile. Las obras de arte no serán más un evento excepcional, sino el centro mismo del comercio de este lugar. Dichosos estos ladrillos que han vivido lo suficiente para ver esta transformación. Y dichoso el pueblo de Costa Rica, que ha remodelado su aduana y su espíritu para que el arte deje un viaje en el corazón nacional, en el corazón de todos, todos los costarricenses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!